Me enrollo como un billete, el 13 me da suerte, cabalgo por el ritmo como un jinete Tira y vete, mira de frente a la muerte, acabará por cogerte aunque te veas fuerte Y pases de drogarte, lleves una vida sana, tengo que decirte que morirás mañana Así que pinta y baila, deja huella, acabará siendo polvo de estrellas Llámate un camello, píntate una raya, mientras te maquillas, pa' ponerte guapa y besar el sapo Me pierdo por el mapa, en un carro guapo y en la curva de rapo, libero mi ansiedad, en el bucle me atrapo Libero mi ansiedad, en el bucle me atrapo Mira tú que guapo, estoy con el gas al aparato, como Mónica Naranjo me deshace Así que apriétame más fuerte que si no me najo, yo te coso a navajazo Soy el más esquizo, amor en cada trazo, con el cristal me deslizo Vaya nivelazo, muero por el espacio Con nada yo me sacio, te suelto el puñetazo y se te hincha el ojo y se pone morado Igual que yo cada sábado, siempre el toco tido No dejes para hoy lo que pudiste hacer pasado Ya estuve casado con el puto diablo, vestido de blanco En el ayuntamiento amautizado y comulgado, como un buen cristiano Me cago en Dios y cago en cielo como un santo Y no es para tanto, soy un poco tonto, mira como canto Ladrón de guante blanco, derrame el corazón y me lo implanto Una operación de riesgo alto, subo al cielo de un salto Me pega el pelucazo, me pega el pelucazo Ha llegado la hora, vuelo alto De la Tierra a Marte, de Júpiter a Urano Cambiando de plano, viajes estrales que te salen baratos La cabeza loca, el peta en la boca, mira vaya moca Tiro porque me toca como me te saca Río al Madafaka, rey de la saga, historia que no acaba La cabeza loca, el peta en la boca, mira vaya moca Tiro porque me toca como me te saca Río al Madafaka, rey de la saga, historia que no acaba La historia interminable, historia que no acaba Ya, 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 KFC Con Gaspar, ya Mágico 2022 Viajes estrales, ya Viajes estrales, ya Ya, 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 wow, wow, la, 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 la Viajes estrales, ya, 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 ya